Hola mi nombre es César. Hola mi nombre es Mario. Daniel. Fox. Está bien. Y juntos somos... ¡Redmiball! Los esperamos para este Asian Fest 3 compadre que va a estar pero motivadísimo este 8 de septiembre compadre y más encima tenemos una sorpresa porque para la gente que no se ve Tacna el precio es... ¿a cuánto compadre? A mitad de precio. A mitad de precio, así que es genial para toda la gente de Tacna y aparte de los que están afuera que le cuesta siempre poder llegar, ¿cierto? ¿Y dónde es? Ah, en el Polideportivo de Popoyay. Tremendo. Así que los chiquillos estamos sudamente motivados, miren el rostro del Fox está pero motivadísimo para poder llegar. Hemos practicado caletas así que los esperamos, vamos a dejar la pata con pare, con toda la energía de silencio. ¡Nos vemos!